Es este mi país, mi provincia. Una isla que mantiene una revolución a favor de su pueblo hace más de 60 años. Un país pequeño que se crece ante las limitaciones, ante el impacto de una epidemia mortal y también ante los golpes de un bloqueo económico y comercial que traba disímiles procesos de desarrollo dentro del país. Este 2021 Cuba volvió a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Una lista que de forma arbitraria y discriminatoria elabora el gobierno norteamericano para poner en jaque a varias naciones. En 2015 esta medida había sido retirada por el gobierno de Barack Obama durante el deshielo en las relaciones bilaterales. Pero Cuba vuelve a ser calumniada y más allá esta medida coercitiva impone frenos en las relaciones internacionales. ¿Cuál es su impacto? Veamos. Solo estampar el nombre de Cuba en esta lista restringe las exportaciones, elimina beneficios comerciales y dificulta la obtención de créditos en instituciones financieras internacionales. Desde enero hasta la fecha, más de 30 bancos extranjeros cerraron sus operaciones con la isla, dificultando transacciones y pagos imprescindibles como el salario de las misiones médicas en el exterior. Mencionar a la isla junto a la palabra terrorismo disminuye la capacidad de compra y de venta en el ámbito internacional. Las negociaciones con otros países se complican o los costos se elevan. Así, adquirir insumos para la salud resulta complejo y por ello el déficit y las actuales limitaciones en este sector más en tiempos de pandemia. Cuba, esta isla solidaria, apoya con médicos la situación epidemiológica de muchas naciones que lo agradecen y sortea más de 243 medidas impuestas por Estados Unidos que lastran nuestro progreso. Cuba intenta salir adelante en medio de cambios económicos internos y una crisis internacional impuesta por la COVID-19. Pero justo este país no puede asociarse con el terrorismo cuando vivimos bajo una política genocida que afecta a un pueblo de más de 11 millones de cubanos. Yanelis Pereira García, Noticias U.